Con agrado asumió Omar Contreras la decisión de la Corte Constitucional de revocar el fallo de nulidad de Contralor Municipal. Esta determinación obedece luego de la revisión de un fallo de una tutela interpuesta por Contreras, quien fue inhabilitado por ejercer cargos públicos por 12 años, la cual indica que no estaba inhabilitado para asumir ese cargo. De verdad que para nosotros es de mucha satisfacción haber obtenido un gran éxito con esta decisión judicial del máximo ente vigilante de la Constitución colombiana como lo es la Corte Constitucional. No me queda duda que hice lo correcto cuando postulé mi nombre para aspirar a ser el Contralor de Valledupar. Cuando gané el concurso tenía mucha mayor seguridad de que lo estaba haciendo en legal forma. Pero bueno, ocurren situaciones que se escapan de las manos y los ánimos malquerientes nos llevan a todas estas circunstancias que por fortuna hemos podido salir avantes. Omar Contreras argumentó que con esa decisión judicial le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso por cuanto se basó en el supuesto de que se encontraba inhabilitado para ser elegido Contralor Municipal por haber ocupado dentro del año anterior el cargo de Defensor Regional del Pueblo en el Departamento del Cesar, pero que éste no pertenece al orden departamental. La Corte falla una acción de tutela donde yo reclamo la vulneración a mi derecho a participar en la elección y escogencia de servidores públicos. Me viola el debido proceso y es una manera pues de decirle al país que sí existe la justicia en Colombia. La Corte Constitucional hace un fallo tan sencillo, tan milimétrico, que le deja claridad meridiana a todo el Estado colombiano acerca de las inhabilidades en las cuales pueden incurrir quienes aspiran a estos cargos contralores y personeros en el territorio nacional. ¿Qué viene ahora para usted? ¿O qué recurso va a interponer para que le dé esa inhabilidad con la que puede sanar? Bueno, son dos temas diferentes. En cuanto y tanto la Corte me notifique, por supuesto reclamaré mi derecho a regresar a la entidad como Contralor de Valledupar. Y por otra parte, manifestarle o solicitarle a la Procuraduría General de la Nación el archivo inmediato de la sanción interpuesta en mi contra por 12 años en virtud a ese fallo de la Corte Constitucional y que determina tajante e inexpugnablemente que Omar Contreras no estaba en curso en ninguna inhabilidad. Gracias. Gracias.